Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Ese que quiere tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, muy buena vesprada. Bienvenido a un programa más hacia Telesa Fortes de Magazine. Sí, avui els anem a parlar de Desnudo Reivindicativo. Ahí tienen la prova. Ahí está, Desnudo Reivindicativo. Anem a analitzar i a parlar de les imatges que acaben de veure. Imatges en les cuales apareixen dos joves, los dos jóvenes que ven ya, que nos acompañan. Ellos son Breiden Flores. Breiden, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también como modelo de este proyecto de Desnudo Reivindicativo, Judit Maffet. Judit, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, farem de Desnudo Reivindicativo. Anem a aportar la parte en mesa académica, podríem dir, amb la nostra compañera, colaboradora de esta casa, sexóloga Natalia de Ancos. Natalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer hablar de estas cuestiones. Bueno, después parlaremos, entrevistaremos al fotógraf que ha hecho a que estas fotografías se implican en este proyecto, Antoni Rivera. Pero, Breiden, la primera pregunta, decía yo, 18, 19 años, ¿cómo surge este proyecto y cuándo empieza, cómo pasa por tu cabeza y cómo lo vas materializando? Bueno, en primer lugar, en mi caso surge por curiosidad simplemente, porque me parece muy curioso en cómo, pues generalmente en la actualidad, en países como España, pese a no verse la influencia de la religión demasiado en la gente joven, todavía siguen teniendo ciertos tabús, ciertas costumbres que vienen influenciadas por la religión. Y es como, ¿por qué? O sea, es como que no lo entiendo. Claro, son muchos prejuicios que se tienen en cuenta y que deberíamos quitarnos de la cabeza para hacer trabajos como este. ¿Estás satisfecho con el resultado? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que, bueno, al publicarlo, pues ya ha llegado la gente que tenía que llegar y ya ha conseguido su finalidad, que es reflexionar y ya está. Y Judith, ¿cómo acabas participando? Llama a Breiden a tu puerta. Bueno, pues sí que es verdad que una vez en verano, pues Breiden me habló para comentarme el proyecto que tenía en mente y la verdad es que a mí me pareció una idea, vamos, fantástica y una oportunidad súper buena y como, ¿cómo decirlo? Como una nueva experiencia, la verdad es que lo veía genial y siempre también había querido yo formar parte de algún trabajo así, algún proyecto, pero claro, no todo el mundo siempre está abierto a esas opciones. Entonces, cuando vi que tuve una oportunidad y vi algún trabajo tan bien planteado, dije, pues, ¿por qué no? Venga, vamos. ¿También satisfecha con el resultado? Muchísimo, la verdad es que salió mejor de lo que yo me esperaba y todo y súper contenta. Natalia, desnudo reivindicativo, porque al principio yo quería hablar de desnudo artístico y me habéis corregido, bien corregido, porque es desnudo reivindicativo, aquí hay un mensaje directo para dejar las cosas muy claras y hablar, como solemos hablar en Esto va de Sexo, sin ningún tipo de tapujos ni de forma clara. Sí, y es que es increíble, un poco como ha dicho Breiden, que el desnudo siga suscitando tanto escándalo aún hoy en día. Mucho tiene que ver con el peso que hay en esta sociedad aún de las religiones, pero luego también hemos ido transformando nosotros a través de esa creencia, de ese prejuicio, lo hemos ido descargando del peso religioso, pero seguimos juzgando a las personas a través de él. Y muchas veces lo que pasa es que como juzgamos nuestro propio desnudo, juzgamos nuestro propio cuerpo, lo que hacemos es proyectarlo en el de los demás. Y esto se ve muy a menudo, por ejemplo, en las redes sociales. Pasa además mucho más entre mujeres hacia los desnudos femeninos que los desnudos masculinos. Y en esto también están contribuyendo las redes sociales de una manera increíble, porque todos sabemos, por ejemplo, que en Instagram se censuran los pezones femeninos y no se censuran los pezones masculinos, cuando pezón es pezón. Entonces, la información que nos está dando es que el cuerpo de la mujer es erróneo. Hay algo que está mal en el cuerpo de la mujer que en el cuerpo del hombre es correcto. Entonces, este tipo de proyectos viene, porque sé que el mensaje que quería dar Brayden, en el que participó Judith, el mensaje que se quería dar era un mensaje igualitario. Entonces, por eso me parece tan interesante. Y eso hará que este proyecto tenga ese carácter tan especial. Claro, porque ellos se ponen con una mente libre de prejuicios delante de la cámara para retratar sus cuerpos sin ningún tipo de creencia, de creencia limitante. Porque muchas veces lo que sucede con los cuerpos es que nosotros o nos desnudamos por presión o no nos desnudamos por vergüenza. Y esta sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué nos desnudamos o no nos desnudamos? En este caso, estoy convencida de que ellos han hecho un ejercicio de naturalidad al mostrar sus cuerpos y de igualdad. No sé, podéis confirmar lo que dice Natalia. Claro, no tenías experiencia en este tipo de fotografías, de ser modelos, para este desnudo reivindicativo. Ponerse delante, despojarse de toda ropa, ¿al principio cuesta o lo tenías muy asumido desde el principio? Lo teníamos asumido, pero los dos primeros minutos sí que es un poco rara la situación, porque tienes delante a un fotógrafo, tienes delante también a un ayudante, es un poco común la situación. Pero luego te vas acostumbrando y era como si llevásemos ropa, como si fuésemos vestido. Judith, ¿es así? Sí, a ver, yo creo que eso depende. Yo si me siento en un ambiente, la verdad, cómodo, pues no tengo ningún problema al desnudarme. Sí que es verdad que si estuviera en otra situación, pues a lo mejor sí que no estaría tan cómoda, no me lanzaría tan rápido, pero la verdad es que estuve genial y sabiendo el propósito y todo del trabajo, pues más cómodo aún. ¿Creéis que este proyecto puede dar más de sí, puede tener continuidad? ¿Os gustaría que lo tuviera? Yo creo que el mensaje principal ya se ha dicho, ya lo he publicado en Instagram y ya la gente ya lo ha visto. Entonces no creo que tampoco se le tenga que dar más importancia. Es mi principal interés el reflexionar, el que la gente reflexionase acerca de eso y ya está. Tampoco había ningún interés más ni económico, ni de fama, ni nada, porque todo lo contrario, con esto también se pierden más seguidores de los que se ganan por ser un tema precisamente polémico. Así que yo creo que, bueno, era ese el mensaje. O sea, que también hay gente que como no entiende este desnudo reivindicativo, da la espalda por esa mente llena de prejuicios. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Breiden, al final ha llegado a las personas que tenían que llegar y, bueno, esa poca gente o mucha gente, pues esperemos que haya marcado huella, tanto si lo ven mejor, lo ven peor, pero el mensaje que al menos queríamos transmitir, pues al menos está hecho. Pero Natalia, no sé si habría alguna posibilidad de poder continuar con este proyecto para incidir aún más en ese mensaje de naturalidad, hablando del desnudo del cuerpo de hombre, de mujer, estaría bien, ¿no?, que pudiera dar más deseo. A mí me parece que estaría muy bien. La función que han dicho ellos está muy bien, sobre todo por invitar a la reflexión, porque vivimos en una sociedad en la que funcionamos en piloto automático, en base a los juicios y las creencias que adquirimos de otras personas o de diferentes estamentos, entonces que ya nos invite a la reflexión, esto me encanta. Pero yo sí que lo llevaría más allá, porque evidentemente vuestros cuerpos son preciosos, canónicamente son muy bellos, pero creo que estaría muy bien mostrar otro tipo de cuerpo también. O sea, que no tuviéramos vergüenza a mostrarnos tal y como hemos venido al mundo, que por algo será que hemos venido así al mundo, es la manera más igualitaria de mostrarnos todos, con nuestros cuerpos desnudos, liberados de ropajes, de adornos, ¿no? Y entonces que se puedan mostrar otros cuerpos que no son canónicos, ¿no? Ahí es donde me parecería además un siguiente avance. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio con esto, porque si ya levantan pollas el mostrar un cuerpo canónicamente bello, cuando se muestra un cuerpo que no lo es, ya automáticamente se le censura o es como si no tuviera derecho a mostrarse, ¿no? Y esto, aunque en publicidad ya está cambiando, ya se están incorporando por demanda de la sociedad, cuerpos que no son canónicos, sí que estaría en que se naturalizara, que se normalizara, el que la gente pudiera mostrar su cuerpo sin tener que estar perfectos, digamos, ¿no? Y es lo que me parecería una segunda parte muy interesante. Yo no sé si ahí también se podría coger el guante de Natalia y vosotros, bueno, mostrando esa diversidad de cuerpos, ya lo ha dicho Natalia, vuestros cuerpos perfectos, se podría participar, ¿no?, desde otro aspecto en ese proyecto, nuevo capítulo, ¿no?, de este mismo proyecto. Sí, se podría hacer, lo que ha dicho Natalia, yo estoy de acuerdo con ella hasta el punto de que sí que obviamente es igual de respetable cualquier otro cuerpo, aunque no sea tan canónicamente bello, por así decirlo. Sí que es cierto que no toda la belleza corporal, por así decirlo, depende de algo social, sino que también hay otros factores más universales, matemáticos, que tienen que ver con la belleza y que no van a cambiar nunca, pero respecto al tema social sí que considero que es igual de respetable cualquier cuerpo, sea como sea. Yo no sé, en vuestra realidad más próxima, en vuestro círculo cercano, ¿qué comentarios ha suscitado? No sé si entre amigos, familiares, compañeros, compañeras, ¿cuál ha sido la reacción al ver vuestro trabajo? Bueno, pues en mi caso, la verdad, ha habido de todo. Sí que es verdad que muchos amigos míos cercanos me han animado, me han apoyado y les ha encantado el proyecto. También es verdad que he recibido comentarios que dicen ¡Ostras, si no has tenido vergüenza! ¿Cómo tal? ¿Qué loca estás? Tal... Y sé que van a haber otros a las espaldas, seguramente que no van a ser del todo positivos, pero bueno, al final, antes de hacer el proyecto yo ya sabía lo que iba, entonces, la verdad, me da igual. Ah, y en tu caso, Breiden, porque tú, aparte, por cuestiones de estudios, te mueves un poco, ¿no? De estudios te refiero a lo que... Tu formación, ¿tú estás formándote, estás estudiando? Sí, yo estoy estudiando un grado universitario relacionado con arte dramático, dirección y tal en Inglaterra. Entonces, bueno, no tiene una relación directa con mi grado, pero sí que hay una correlación en el sentido de que en el arte siempre se ha buscado el reflexionar acerca de aspectos sociales, culturales y tal, entonces sí que se podría ver una relación. Y tus compañeros, compañeras, ¿te han apoyado en todo momento? ¿También has tenido alguna reacción más negativa, como nos comentaba Judith? No, yo, de verdad, mis amigos, yo es que ya me conocen, ya saben que soy así, entonces ningún problema, lo tienen muy aceptado. Y la verdad que ni en ningún comentario, no he decidido en ningún comentario de odio, cosa que yo me esperaba, comentarios de odio, y digo, pero la verdad es que no. Sí que es verdad que a mis espaldas, supongo que sí, igual hay gente que igual por tener otra cultura, otra forma de pensar, pues no lo ve bien, pero al fin y al cabo yo lo que digo es eso, es el aceptar otras formas de pensar, y es un mensaje de humildad que yo quiero transmitir, es respeta esta forma de pensar, igual que es de respetable otra, porque no hay una objetividad universal en ninguna de las dos, es algo natural y... Aceptarlo como tal, como natural. Exactamente. Pues, Breda y Judith, muchas gracias por hacernos partícipes de este proyecto, por traerlo aquí al magazine de Teresa Ford, porque nos enteramos y dijimos, tenemos que hacernos eco de este trabajo para contribuir a la difusión de ese mensaje reivindicativo a través de este desnudo, a través de la fotografía, pero vamos a seguir, porque seguimos con Natalia y también con el fotógrafo que ha realizado esta sesión fotográfica. Bueno, ya veuen, estoy casi acompañado con el fotógrafo que se ha encargado de hacer estas sesiones, Antoni Rivera, Antoni, bona vesprada. Bona vesprada, com estem? I continuem nosaltres, Natalia de Ancos, per aquesta aportació acadèmica. Antoni, dèiem, jo no sé si ha estat una experiència novedosa, podríem dir, o diferent, perquè tu portes ja uns quants anys com a fotógraf, no? Sí, sí, uns quants anys, sí. Bueno, novedosa, novedosa per la part reivindicativa que el comentava. És a dir, en la nostra feina del dia a dia, sí que he tingut l'oportunitat de fer fotografia de desnudo, i de fet tinc algun premi en la comunitat valenciana de desnudo, però el que volia transmetre jo és, jo no transmetre res que fora Breiden el que transmetira, que realment es va nàixer d'ahir el projecte, no? És un poc, així és el tema. El varen tindar les teves portes, tu vas tenir l'oportunitat de participar, acabes de dir, el varen donar un poc la guia del que volien, i com treballes tu, com prepares aquest espai per a reflectir-ho en les fotografies que veiem? Jo el primer que vaig aixer, bueno, Breiden som amics, és a dir, jo soc amic de sa mare, i vam plantejar el projecte. Des del primer moment veig que la meva aportació ha de ser tècnica, és a dir, jo el que vaig sentar amb Breiden a que em contara què volia transmetre ell per la meva part passar el més desaparecida possible i que la seva part fóra el més gran possible dins del projecte. Llavors jo simplement em fec un col·laborador, que està en la part tècnica del projecte, apujant a aquests xicons joves que tenim hoy en dia que tenen ganes de guerra. Però una cosa, el que acabes de dir, que no volies que l'emissatge que volien Breiden i Judit, que fora lo principal. Això també dificulta el teu treball perquè has de, en quant al nivell, el grau de llum, crear un ambient, no sé si dificulta... Sí, home, clar, és a dir, no és... Jo veig la llum d'una forma, jo veig la meva fotografia d'una manera. Per exemple, quan jo tracte aquest tipus de foto, a mi m'agrada molt negre, molt escur, per dir-ho d'alguna forma, i aquesta fotografia no la veia, la veia molt llun del que jo faig habitualment. Llavors, volia que es vegués clarament el que n'hi ha, el cos, una il·luminació molt clàssica, però que es vega bé en els volums, que es vega tot correcte, sense... Perquè, clar, en fotografia podem acentuar coses o podem minimitzar-les, no? Llavors, jo no vaig voler entrar en el joc d'exagerar una part del cos o no, estan molt estàtics, és una imatge on ells el que fan és mostrar-se tal qual, amagant les coses, censurant-se a ells mateixos, no? Sí. Llavors, jo el que faig és això, és prendre la... fer el retrato de lo que ells volen transmetir en la seva forma d'expressar-se, de... Breiden dir, pues jo vull que està d'esta forma i vull posar les mans a Sina. Jo, si, evidentment, veia alguna cosa que no era correcta, des del meu punt de vista estètic, evidentment, pues ho comentàvem, ho provàvem i feiem, pues sí, per això s'en elegir les imatges que s'en elegir, que hi ha moltes imatges fetes d'aixe dia, i hi ha quatre o cinc fotos realment del trio final. Allà no va dir, sí, ¿cuántes sesions o cuántes hores? Hores? Cuatro o cinco hores va durar la sesió, crec. Cuatro o cinc hores. Y, claro, Natalia, estamos hablando de una representación, podríamos decir, reivindicativa del desnudo, pero, claro, yo no sé si hay características comunes en la representación del desnudo a lo largo de la historia. Sí, sí que n'hi ha, pero abans d'això m'agradaria, és que ha dit una cosa molt interessant, i ha dit que ell, quan va tratar la il·luminació i quan va tratar l'enfoque i tot això, l'enquadre, que no va voler aportar res, i és que una cosa comú del no artístic és que s'intenta sempre que siga com de porcelana, que no moleste, no? I aquest no intervencionisme per part de Toni em pareix molt respetuós, no? Em pareix molt interessant, perquè si no com en les... Per exemple, quan veiem un cos nu en un óleo, això és art, però en fotografia com que les coses canvien una miqueta més perquè puja el nivell de realitat, no? Llavors, qualsevol cosa pot ser ràpidament obscena, no? Susceptible de puntos suspensivos, no? Exacte, no? Exacte. I per això em pareix que ell va captar de seguida el que volia Braden, i això és essencial, no només per tenir la confiança en l'estudi i que es puga, i que aquesta naturalitat i aquesta confiança es transmet o no, si està en la sessió en aquest cas, es transmet totalment, que tant Judith com Braden estaven molt còmodes, i això és part del clima, gran part del clima provoca, en aquest cas Antoni, no? I això és fonamental. Però després, en la història de l'art, l'història de l'art occidental, vull dir, i en general, no sempre, però sí que hi ha unes línies generals, que és que el cos de la dona es representa per a ser observat, com un ser passiu, no? En canvi, el cos de l'home es presenta com actiu, no? I, fins i tot és curiós, no? Bé, l'esquema, venen marcant l'ideal de bellesa clàssica, no? Dels cossos d'homes i de dones, ve de l'escultura grega clàssica, no? Però ahir, i fixa't que ahir n'hi havia una mida per als genitals masculins, que es representaven més xicotets, perquè era com de mal gust representar-los grans, t'ho imagina't. Si es representaven uns genitals grans, volia dir que era algú de classe baixa. Però, en canvi, els genitals de la dona no es representen, sempre es representen en floretes, o en draps, o en fulles, de manera que una vegada més, en el cos de la dona hi ha una cosa que no està bé, i el cos de l'home sí. Entonces, a mi, lo que m'agrada molt del projecte és que els dos cosos es presenten igual, lo que no es mostra de un, no es mostra de l'altre, vull dir, és... Presentant-nos és un projecte totalmente igualitari, i això és lo que em pareix interessant. Satisfet amb el resultat del treball? Sí, per supost, per supost. Va ser molt gratificant, es van portar molt bé. És a dir, jo estic més posat a aquestes coses, a tindre gent, o no conèixer el client, per dir-ho d'alguna forma, i tindre que actuar professionalment, però jo, a Breiden sí que el coneixia, però a Judit no, i ràpidament, ràpidament va passar tot a un segon pla. Això és important, però el que deia Natàlia, que ha de ser ambient de confiança, i que fluya, podríem dir. Sí, és el que hi ha, és a dir, l'estudi tancat, totes les llums obertes, és a dir, com si fóra una oficina, en la que estem a aconseguir un objectiu, que és un projecte, que tu pam, pam, plantegem la situació, provem, bé, no, repetim, totalment, no sé, en equipo, és a dir, ací na sí, ací na no, mirem, bé, molt bé, la veritat que molt bé. Jo no sé, ja per últim, per acabar aquesta xerrada, veiem les imatges que hi ha fotografies en color i fotografies en blanc i negre. Jo no sé si és indistint, a l'hora de llançar un missatge, com es volia, un missatge reivindicatiu, en color, en blanc o negre, o per què hauríem d'optar? Ah, ahir, és un problema, va ser un, de fet, jo no ho tinc clar encara, a mi el blanc i negre m'encanta, però torna a lo que passa, a mi m'agrada el blanc i negre, però m'agrada el blanc i negre, és a dir, m'agrada tot el puesto, més que contraste, és ben fet, per dir-ho d'alguna forma, i quan jo li presentava a Breida en una fotografia, com considerava jo que devia ser una fotografia en blanc i negre, no l'entenia, no l'entenia, la veia massa dura, lo millor. Era un blanc i negre més marcat, parlant de la mateixa fotografia, seria, és que és complicat, expressar-ho en paraules, no?, però ell intentava explicar-me què sentia quan veia la imatge, i jo intentava llevar-li aquest sentiment per amoldar-me més a lo que ell sentia, però realment, a mi el blanc i negre sí que té aquest sentit, perquè llevem informació, i mos quedem en lo que realment, tens menys coses en les que pensar, el color, per mi el problema del color, és que ja n'hi ha color, entonces si parlem de que el projecte ha de ser més llarg, n'hi ha més coses en les que comparar, doncs, és molt, molt, no sé, és un tema esbaroset. El blanc i negre és més essencial, va més a l'essència, a banda que sempre, en aquest tipus de retratos, és més elegant, també, encara que sé que el fi no era buscar la elegància pura i dura, però sí l'essencialitat, i jo penso que sí que vam ser d'acertar l'elecció del blanc i negre. És llevar informació i quedàvem més en el missatge. La fotografia documentalista, moltes en blanc i negre, per evitar distorsions i anar al missatge. El missatge crec que ha arribat a través de la fotografia i nosaltres hem aportat aquesta entrevista per a contribuir a la difusió d'aquest missatge. Moltes gràcies. Jo voldria que tots els protagonistes acabaran, tots els protagonistes. Bé, bé, antes de nada, comentàvem, estàvem destacant aquest aspecte en quant al tractament del cuerpo femení o masculí a l'hora de la història, d'aquesta desigualtat que ha vist aportat aquest missatge a través de la imatge del tractament igualitario entre el cuerpo de hombre y mujer. De hecho, hoy en día sigue existiendo esa barrera entre el hombre y la mujer, en, por ejemplo, servicios, vestuarios, siempre se divide en hombres y mujeres y no sería necesario en realidad esta división, porque excitación sexual se puede sentir hacia todas las direcciones. Habría que limpiar muchas mentes y quitar de encima muchos prejuicios para conseguir realmente esa igualdad en ese sentido. Pues lo dicho, Judith Brayden, muchas gracias. Una cosa para concluir, para que no se malinterprete el mensaje que quiero dar, yo no quiero decir que la gente se libere de las culturas, porque al fin y al cabo, como dijo Aristóteles en el siglo IV a.C., el ser humano es un animal político, un animal social, y por lo tanto se concluye que el tener una cultura forma parte de la naturaleza intrínseca del ser humano. Por lo tanto, no es dejar esa cultura de lado, pero sí cuestionarse si puede ser nociva para la propia sociedad o ser consciente de que es algo cultural el por qué le añades una connotación negativa a algo tan básico y natural como la sexualidad o la desnudez. Y si eres consciente de eso, de que es una forma de pensar, es una ideología, eso te va a hacer humilde y poder respetar otras formas de pensar distintas a las tuyas. Y por lo tanto sería, por ejemplo, legal el ir desnudo en distintos sitios, que no lo es. Así es. Decías tú, libertad absoluta, en la variedad está la riqueza, siendo conscientes cada uno de sus particularidades, respetando a todas y a todos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Antoni, Natalia, gracias por contribuir a la difusión de este proyecto fotográfico reivindicativo. Gracias. Así es. Pues, nosotras el punto y final, desnudo reivindicativo de la Má, de estos joves profesionales, que han participado en este proyecto, que volvieron a portar en el magasín de WIT. Gracias por la sopa compañía, la sopa atención, y si tienen ganas de mes, ya saben, a otro barros, así en Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar, gratuitamente, al 1600, y contratar una línea móvil, y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things, o cualquier serio película, de Netflix, durante tres meses, lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento, simplemente, llamando gratis, al 1600, y diciendo que han visto este spot, en televisión, en Adamo, la fibra es gratis, en primavera. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos, disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas, consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.